Y ahora, los clásicos en la historia. Octubre 9, en 1940, nace en Liverpool, Inglaterra, el cantante, guitarrista, compositor e ícono de la cultura pop, John Lennon, miembro fundador de The Beatles. Lennon murió asesinado en diciembre de 1980. Para 1941, en Estados Unidos, el entonces presidente Franklin D. Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica. En 1944, llega al mundo en Reino Unido John M. Tristole, quien fuera bajista de The Who. John murió en junio de 2002. Para 1948, ve la luz el cantante y compositor estadounidense Jackson Brown. En 1957, nace el cantante jamaiquino Cecile Campbell, más conocido como Eilid Camus. En 1975, llega al mundo Sean Lennon, intérprete e hijo de John Lennon, que por cierto, nació el mismo día que él. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM